La suerte me ha dado su cuatro de copas Soy de una barriada de chapa y cartón Prendido a mi sueño, zafé de la calle No tuve otro credo, el box me salvó Supe amanecer en los umbrales Como un perro de la calle que no tiene protección Almagro Boxing Club, mi refugio en la ciudad Bajo un cielo de galpón, hoy se juntan a entrenar Los valientes que se quieren superar Almagro Boxing Club, me enseñaste a caminar Si la vida tiene un cross, me lo aguanto sin chistar Sigo en pie, nunca me canso de luchar Don Prudencio nos contó que es mentira el fracasar No hay derrota que no enseñe a continuar Las calles se llenan de vicios fuleros Arrastran las almas a un gris callejón Dos horas del boxing, espantan el riesgo De estar en la esquina sin plan ni razón Vienen complicados estos tiempos Pero Almagro los enfrenta con su viejo club de box Almagro Boxing Club, mi refugio en la ciudad Bajo un cielo de galpón, hoy se juntan a entrenar Los valientes que se quieren superar Almagro Boxing Club, me enseñaste a caminar Si la vida tiene un cross, me lo aguanto sin chistar Sigo en pie, nunca me canso de luchar Don Prudencio nos contó que es mentira el fracasar No hay derrota que no enseñe a continuar No hay derrota que no stampo, me dice que es mentira el fracasar Un Serge одну arras No hay derrota que no sisters